Vuelve a mi dulce amor, tu bien sabes que te espero Pues yo nunca, nunca, jamás te olvidaré Al pesar siento yo que te entrego toda la alma Pues yo es tuya y tuya será hasta el final Tu hermosura es como la rosa que me hace sentir Logamente de pasión mi piel Vuelve a mi dulce amor, que bien sabes que te espero Pues yo nunca y nunca, jamás te olvidaré Tu hermosura es como la rosa Que me hace sentir locamente de pasión Mi piel vuelve a mi dulce amor, que bien sabes que te espero No se asombre, siempre a ti te amaré Siempre te amaré Ay, quedó algo del pollo